Muy propicia para Sarmiento con el tiro libre. Una falta peligrosa, muy peligrosa. La primera vez en 16 minutos que Sarmiento pudo hacer eso. Asociar pasa rápido y desniveló. Porque el 10 que ahora baja, claro, la extraña. Fue la primera vez que la encontró. Domina Quiroga. Juega para Guido Mainero. Suelta con Jonathan Torres. Va para Gondú. Gondú que se planta. Le queda a Torres. ¡Lo tiene! Le rola a Larco Torres. Miralo a Lanis. No lo puede creer. Pedía pase. Se lo devoró Torres. Gondú la peleó bien. La defensa de Estudiantes se recuperó justito para punteársela. Y se apuró. Porque tenía pase a la izquierda. Mirá. Gondú la pelea bien. Se recupera Noguera. Y tenía pase justito, justito para ceder. La quiso pinchar por encima del arquero. Para el cabezazo defensivo de Salvarecchi. Lo que pedía pisando la azuquera. Movilidad. Alguien que se muestre para no perderla rápido. La perdió rápido. Sí. Estudiantes. Y la recupera rápido también. Y la entregan para Andújar. ¡Ah, Mariano! ¡Qué lujito te mandaste! Contra la presión de Gondú. Sacó toda la experiencia a relucir Andújar. Tuvo un buen arranque de Estudiantes por el costado derecho, sobre todo con la aparición de Castro proyectándose cuando descendió un punta. Aquella situación que marcaba Fede Bueno. Exactamente. Para evitar eso decidieron volver a charlar en diciembre. Terminó poniendo Vélez una cifra muy menor a lo que correspondía a ese porcentaje. Después de lo que había pagado el otro porcentaje, el otro 50. Acá el que la tiene es Torres. La pone para que vaya a buscarla Guido. Viene Mainero. El centro para Jonathan Torres. El despeje. Que Gondú que la trata de bancar. ¡A la Nis! Le entró mal, Gabriel. Creo a esta altura en 21, Poggi. Es un poquito más armiento. Sí, sí, porque tiene más ideas cuando la tiene y la recupera más rápido. Es lo que decíamos que Siacua pedía desde el minuto inicial. Más atentos, corte rápido, tenerla. Estudiantes ahora ni la puede recuperar. Y cuando la tiene le dura muy poquito. Domino Martín García. Engancha. Tiene que tocar en 26 minutos. Por ahora, de la primera parte salió mal. Le queda el cabezazo para jugar el Tucudía dentro del área. Tucu, ¿qué vas a hacer? La terminó perdiendo. Recupera Mainero. Vuelve para Zuki. ¡Al arco Zuki! ¡Ja, ja! Vicentini. Hace vista. Fue Corcho el que le terminó pegando. Tuvo la chance. Lindo viandazo de Corcho. Lindo. Lindo porque le sacudió la modorra al equipo. El grito del ruso también lo hizo. Tardó una eternidad. El Tucumano Díaz. Tenía descarga a la izquierda. Podía haber disparado. Claro. Godoy le decía. Estaba yendo. Es cierto. Fue buena la de Corcho Rodríguez. Te digo que le entró bien. La pelota se iba yendo cada vez más para el costado. Por eso ya Vicentini la miraba. Alaniz. El pelotazo de Alaniz. Recupera ahora Estudiantes. No se fue muchachos. Jueguen. No, no. Para mí no. Pero no se puede discutir todo así. Toca Zuki. La va dominando Zuki. Zuki que la mete. Juega para Sánchez Minho. La frena Sánchez Minho. Está dentro del área. Sale de la misma Sánchez Minho. Engancha. Va peleando la Sánchez Minho. Metió el centro. El cabezazo le va a quedar a Godoy. Al arco Godoy. Afuera. Buena del pinche. Ahí está el 32. Buena porque acordate donde estaba Corcho cuando le pegó el arco. En el vértice. Casi en la media luna. Ahora Díaz apareció libre por ahí. En la segunda vez que Sánchez Minho está de frente al arco. Se pudo producir algo interesante. Mencionaba ahora Libertadores. A propósito de eso, esta semana se cumplieron 12 años de la última Copa Libertadores de Estudiantes. Domina Corcho Rodríguez. La tiene Jorge Rodríguez. Va contra Gondú. Falta. El juvenil de Sarmiento. Por eso ya Corcho la juega rápido y mal. Se apuró innecesariamente Corcho Rodríguez. Por eso Cialiki se vuelve loco. Y ataca Martín García. Se viene Sarmiento. Abriéndola para Mainero. Mainero y el ataque. Hay un desvío. Corcho que mete el taco y la despeja para Sánchez Minho. Se abre Sánchez Minho. Tiene la pelota. Arranca Sánchez Minho con el tanque. Leandro Díaz. Va el Tucumano. Le queda la pelota a Sánchez Minho. La puso para Paola. Le quedó a Manu Castro. Penal eso. Le queda el rebote. No fue penal. Uy, ayúdame porque para mí lo enganchan. Para mí también. Para mí también. Fede bueno la altura del campo de juego. ¿Cómo la viste vos? Desde acá, sin repetición, parece penal. Bueno. Vamos a ver. ¿Qué dice la red? Perdón. Estaba muy seguro. No, no, no. Correcto, Balinio. Correcto, Balinio. Porque el que se engancha es Manu Castro. Sí. Suelta el pie bastante antes de que le llegue la marca. El pelotazo largo que va. Es muy bueno. Viene Jonathan Torres. Puede quedar dentro del área. Bien por Rogel. Se la terminó punteando. Toca Jonathan. Va para la Nis. La pide Gondú. La pelota pasada. Le queda Mainero. Uy, lo que perdió Sarmiento. Mainero. Agustín Rogel. Ya la domina Zuki. Va para Sánchez Minho. Domina Sánchez Minho. Entró el área Sánchez Minho. La domina Castro. Viene el centro. ¡Poblaza! ¡No! ¡Gol! ¡Gol! Estudiantes. Franz Capitane. Y en el revoleo. Gol de goleador para Paola Zsa. Bien cerquita del arco y para definir. Gana Estudiantes antes Sarmiento. Alguien que la sepa llevar. A este juego se gana sumando pases. Sánchez Minho por centro derecha. Se mandó. Buen pase de Zuki. Se sacó un tipo de encima. Encontró a la derecha libre. Y en el segundo palo la definición de Apa Olasa. La primera clara que tuvo el delantero. Gana Estudiantes. Sin merecerlo. Puede ser. Pero es la primera. Que fue Sánchez Minho. Cambió de punta. Zuki lo encontró libre. Él se sacó un tipo de encima. Y ahí sí aprovechó la profundidad. Y acá la domina para definir. ¡Gol! ¡Mano! ¡Mano! ¡Manu Castro! ¡Gol! ¡Estudiantes! Lo mencionamos. Y apareció. Manu Castro para definir. La figura de la noche en Junín. Ocho minutos. Estudiantes. Dos goles en uno. Dos a cero. Y ante el verde. En Junín. Mirá este tiro libre llovido. La pelota le pega en la cabeza al defensor de Sarmiento. Se le acomoda a Paulaza. Que hoy lo ve. Libra Manu Castro. De un error de Sarmiento. El partido se pone con dos goles de diferencia. Era el mejor de estudiantes. Sí. Castro era el mejor de estudiantes. Había logrado cosas. Para buscar Gondú. Termina Rogel mandándola hasta la mitad de la cancha. La tiene Corcho. ¡Qué pelota! Metió Corcho. Mano a mano. Se viene para definir a Paulaza. ¡Gol! 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 ¡Gol estudiantes! Tres para el pincha. Cero para Sarmiento. Extraordinario Jorge Corcho Rodríguez con el pase. Definición notable de Paulaza. Que se impone en la noche de Junín. ¡Doblete para él! 12 minutos. Tres a cero. Bueno, este juego es así. No resiste demasiada explicación. El golpe fue de knockout para Sarmiento. Y quedó desdibujado. Desacomodado. Con los defensores sin tomar las marcas. Castet deja un agujero. El central no toma. Es muy bueno el pase de Corcho. Y es precisa la definición de Apa o Laza. Que convierte dos. Cuando no había tenido chances. Y estudiantes saca tres. Cuando estaba más para otra historia. La juega Gondú. La termina perdiendo. Sale Pasquini. Va con Sánchez Minho. Quiso enganchar. Gondú fue al piso. Recuperó la tierra Mainero. Tocando la hora cortita. Va la Bruja Mismara. El remate de Quiroga afuera. Salida es para Andujar. 17. Poggi. Lo más cerca de goles pegaditos. Que era lo que vos querías saber. Sí. Cuando le gana River. La juega Gondú. La termina perdiendo. Sale Pasquini. Va con Sánchez Minho. Quiso enganchar. Gondú fue al piso. Recuperó la tierra Mainero. Tocando la hora cortita. Va la Bruja Mismara. El remate de Quiroga afuera. Salida es para Andujar. 17. Poggi. Lo más cerca de goles pegaditos. Que era lo que vos querías saber. Sí. Cuando le gana River. Va a venir el centro y al área. Viene Quiroga. El pelotazo que cabecea finalmente Noguera. Aris Mendy la agarra como venía de aire. La va a rifar. No, porque no la podía enganchar bien Manu Castro. Toca justito ahora. Salvareschi. Viene el centro de Quiroga. Pelota al área. Alani. Cabeza y afuera. Habrá salida para Andujar en 22. Levanta Patricio Cucci para que vaya a buscar. Yonatan Torre. Le queda Aris Mendy. Afuera el remate de Yair. Habrá salida y será para Andujar. Levanta Patricio Cucci para que vaya a buscar. Yonatan Torre. Le queda Aris Mendy. Afuera el remate de Yair. Habrá salida y será para Andujar. Yair. Espera. Levanta. Levanta. Regходs. Gracias.